Historia, primer grado, bloque 3, 20, la caída de la cortina de hierro, democratización de América Latina. 1974, el mundo celebró el hallazgo de los restos óseos de un Australopithecus Afarensis, una hembra que vino a esclarecer la relación entre los primates y los humanos. Su nombre, Lucy. México lamentaba la pérdida de Rosario Castellanos, escritora, poeta, ensayista, promotora cultural y defensora de los derechos de las mujeres. Su obra cuestionó los roles y la desigualdad femenina. Y yo conocería a Violeta, mi mejor amiga de la universidad, quien ese año llegó a México huyendo de su país, Chile, porque en él corría peligro, era refugiada. A partir de la década de los 50, en varios países de Sudamérica, los militares tomaron el poder de forma violenta, disolvieron los congresos y suspendieron las garantías constitucionales. Además, establecieron regímenes donde ellos eran la máxima autoridad, no existían los derechos políticos, y sus opositores eran perseguidos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos capacitó fuerzas armadas latinoamericanas para que combatieran a organizaciones y movimientos sociales que pudieran apoyar al comunismo. Después del triunfo de la Revolución Cubana, en varios países latinoamericanos, los militares llegaron al poder con el pretexto de proteger la democracia de peligrosos movimientos subversivos. Fue el caso de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay. Estos gobiernos propusieron una reorganización nacional que restaurara la autoridad del Estado y reactivara la economía para poner fin al desorden social y eliminar de forma permanente futuras amenazas de los grupos de izquierda. En 1975, las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay establecieron un sistema de coordinación represiva contra sus opositores políticos, que incluyeron asesinatos y desapariciones forzadas. El Plan Cóndor, con participación de Estados Unidos. Pero estos gobiernos no duraron para siempre. Al inicio de la década de los 80, el gobierno militar argentino enfrentó una crisis importante que acrecentó la oposición a su régimen. Para recuperar el apoyo popular, en 1982 inició una guerra contra Gran Bretaña, con el argumento de defender la soberanía argentina de las Islas Malvinas. La derrota de las Fuerzas Armadas Argentinas provocó que el régimen perdiera fuerza y se viera obligado a convocar a elecciones. Derrotado, el gobierno militar le cedió el paso a uno civil en 1983. En el caso de Uruguay, en 1980, el gobierno militar convocó a un plebiscito acerca de una nueva constitución para saber si los ciudadanos estaban a favor o en contra. Los votantes la rechazaron masivamente. Dentro de las mismas Fuerzas Armadas, algunos elementos que estaban a favor de negociar una retirada del poder, consiguieron imponerse poco a poco. Hubo encuentros entre jefes militares y representantes de los partidos políticos que culminaron en el Pacto del Club Naval, en 1984, con el que los militares uruguayos obtuvieron la autonomía de las Fuerzas Armadas y se acordó el retorno a un gobierno civil. Se realizaron elecciones presidenciales y legislativas, con lo que se puso fin al régimen militar y se estableció el sistema democrático representativo en 1985. En Chile, los militares tomaron el poder en 1973 para derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende, por lo que asesinaron a muchos opositores e impulsaron un régimen intolerante a cualquier movimiento de izquierda. El general Augusto Pinochet, que encabezó el golpe de Estado, se convirtió en la figura más destacada del poder. En 1980, el gobierno chileno, al igual que el uruguayo, convocó un plebiscito sobre la nueva Constitución, la cual fue aceptada, pero que entró en vigor hasta 1989. Entre 1981 a 1989, la Junta Militar de Gobierno nombró al general Pinochet presidente, dando continuidad a la dictadura. En 1988, se realizó otro plebiscito, pero ahora presidencial, para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta 1997, de acuerdo con la Constitución. La población votó por el no, y el gobierno tuvo que reconocer su derrota. Un año después, se convocó a elecciones de presidente y parlamentarios, con lo que dio inicio el proceso de transición democrática chilena. Así, entre 1980 y 1990, el gobierno civil fue restaurado en varias naciones latinoamericanas. A este proceso se le conoce como transición democrática. Gracias. 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 Gracias.